¡Laura! ¡Hola! Buenas días a todos. Mestre Cicero Calera, Ketabla. Welcome back to my channel, guys. Hindi lahat ng tao kayang harapin ang problema. Kaya tulungan natin sila at iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Mestre Cicero Calera, Ketabla. 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 El Dios de Atun, Dios de Amor Ama kita ay manayudahan Sita sufri kita, no mas lang olvidan El Dios de Atun, Dios de Amor El Dios de Atun, Dios de Amor Ama kita ay manayudahan Sita sufri kita, no mas lang olvidan El Dios de Atun Tama 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 Kapahingahan Tama 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 No es difícil, no es lo que nos va a dar. Solo Dios nos va a dar. Lo que yo solo es, no es lo que nos va a dar. Malanatili, kailan, aman Malanatili, kailan, aman Salamat maam Lala, kailutan Salamat maam Lala, Karibus